El partido de Juventud Unida Penal para Racing Le hicieron infracción a Jacobelli contra el área Me parece que estuvo bien, Edgardo Sí, sí, la interpretación del árbitro es correcta Porque la obstrucción existió La infracción fue a Jacobelli Y creo que no hubo ninguna duda El árbitro llegó a Duarte, cuatro pasos Le pegó Duarte, gol Gol de Racing Duarte Yo diría casi imposible Atajar esos lugares donde duermen las arañas Se viene Racing de contra Ya estamos llevando el tiempo cumplido Qué bien que la hizo Meijer por izquierda Espera Jacobelli para el gol también Duarte Viene Meijer, qué bien que enganchó Meijer Sigue Meijer, viene el centro Está Jacobelli, podrá llegar, no llegará Ahí va, le pegó Jacobelli Golazo de Racing Jacobelli Qué bien Meijer por izquierda Levantó el centro No perdonó Jacobelli Racing gana 2 a 0 Una jugada perfecta Meijer por izquierda Logra debordar pasando a dos jugadoras Combina con Jacobelli Y Jacobelli no perdonó al segundo palo de Argel Empujó Roda y se llevó la pelota finalmente Pifió la jugadora Martínez Ahí va Ricotti y la puso para Roda Va Roda, va a salir el arquero Rechazó Duarte, le robó la pelota Penal El árbitro cobró penal El árbitro cobró penal para Juventud Unida Una salida eventual de la arquera Que le pifia la pelota Pero creo que no hay intención en ningún momento De obstruir a la delantera Va Funes, no toma mucha carrera Tres pasos nomás de distancia Funes, agazapada Duarte Va Funes, ahí da la indicación el árbitro Va Funes, agazapada Duarte Le pegó Funes, tres pasos fuerte Y lo tiró afuera Lo erró Funes, afuera Duarte Ni se tiró, está muy golpeada Cerrado La gran posibilidad de descontar Juventud Unida Sigue Racing 2 a 0 Creo que Funes rompió un poco con su propia estrategia Para lanzar los penales Es pegarle al medio y fuerte La quiso colocar y se fue de viada por el segundo palo Cerrida Encina va con todo Juventud, buen pelotazo largo Para Ricotti, va Ricotti Le pegó Ricotti y golazo Gol de Juventud Ricotti, un pelotazo largo Después de errar el penal Ricotti pone a Juventud 2 a 1, un poquito más cerca Sabíamos que Racing no se tenía de que descuidar Ricotti Encontró el espacio Le pegó al segundo palo Y después de ese penal Se encontró con el después Gol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!